La Iglesia Adventista de Guaquigan, Los Tres Ángeles Tomo la Iglesia Adventista de Guaquigan, Los Tres Ángeles, con temas bíblicos de actualidad, un mensaje que trae al mundo la verdad presente. La misión de la Iglesia Adventista de Guaquigan, Los Tres Ángeles, es proclamar bajo la conducción del Espíritu Santo, el Evangelio Eterno de Los Tres Ángeles. Revelado en Apocalipsis 14, y trabajar unida en integridad y confianza inquebrantables en Dios, para formar discípulos que experimenten el gozo de la salvación y se preparen para el eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros horarios de reunión son los días viernes y sábados en obediencia al cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios, el día viernes de 7 a 9 pm, el día sábado de 9.15 a 12 pm, y nuestro último servicio es de 5 a 7 pm. Nos encontramos localizados en el 3601 North Lewis, en la ciudad de Guaquigan, teléfono 224-730-8222. En la Iglesia Adventista de Guaquigan, Los Tres Ángeles, se predica la palabra de Dios pura y sin alteración del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la verdad presente. Por eso, te invitamos que juntos descubramos este último mensaje de misericordia. Yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal, de cómo Cristo me ha transformado y sanado de muchas enfermedades, para honra y gloria de Dios. Sí, muy buenos días. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de toda nuestra comunidad hispana de aquí de Guaquigan, ya que en esta mañana, Dios, a pesar de que está muy frío afuera, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y en esta mañana queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En este momento, yo quiero orar por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, hay mucha necesidad allá afuera, hay muchas personas que en este momento se encuentran enfermas, algunos no tienen trabajo, algunos tienen problemas familiares, pero en esta mañana quiero decirte, mi hermano, que nos estás escuchando, a pesar del dolor que quizás en esta hora estás sintiendo, allí en tu lecho, recostado, o quizás vas rumbo al hospital, déjame decirte que hay alguien que puede curarnos de todo dolor, incluso hasta la muerte. Así es que en esta mañana quiero decirte que quiero orar por ti. Vamos a tener una oración para todos aquellos hermanos que quizás en este momento nunca han orado por ellos, pero en esta hora Dios nos ha traído a este lugar con el propósito de suplir Dios sus necesidades de cada uno de ustedes. Quiero orar por cada uno de ustedes en esta mañana. Nuestro eterno Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Dios, porque nos has dado, Señor, el privilegio de poder llegar a esta estación de radio, en el cual, Señor, pedimos de grandes bendiciones, Señor, ya que es un grande medio, Señor, para que tu palabra sea expandida a aquellos últimos rincones, Señor, a donde llega la sintonización. Te suplicamos, pues, Dios, en esta mañana, por cada uno de aquellos enfermos, Señor, que en esta hora están quizás sintiendo dolor, Señor, de aquella enfermedad, pero, Señor, queremos decirles que tengan fe en ti, Señor, que tú solamente eres el único quien los puede levantar. Incluso, Señor, si hay alguien que le han dicho que solamente le quedan pocos días de vida, déjeme decirte, mi amigo, mi hermano, que pongas una fe en Cristo Jesús. Él, el hombre, podrá decir esas palabras, pero déjame decirte que Cristo Jesús puede darte la sanidad y la vida. Quiero pedirte, pues, mi hermano, que si nos estás escuchando, que escuches este mensaje de esta mañana, ya que es para que cada uno de nosotros aprendamos juntos estudiando la palabra de Dios. Queremos pedir también por aquellos que quizás en estos días no han tenido, aunque solamente un solo día de trabajo, ya que en estos tiempos son difíciles para encontrarlos. En esta hora vamos a estar pidiendo y orando también por ti para que Dios pueda proveerte uno y de esa manera puedas ayudar y sostener a tu familia. También pedimos por cada uno de mis hermanos de la iglesia que están enfermos. Hay muchos hermanos que están enfermitos, pero en esta hora queremos, si nos estás escuchando, queremos pedirte que hemos estado orando por ti y en esta hora le pedimos a Dios que pueda pasar su mano sanadora por cada uno de ustedes. Quédate, pues, en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a poder dar este mensaje, ya que es muy interesante, Señor, para cada uno de aquellos que no te conoce. En el nombre bendito de Jesús, pues, te pedimos todas las cosas, Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos radioescuchas, en esta mañana estaremos estudiando la palabra de Dios juntos. Habemos muchos que tenemos nuestras Biblias en nuestros hogares, pero lamentablemente a veces le damos el privilegio a otras cosas del mundo y no a la palabra de Dios. Habemos muchos que ni siquiera tenemos una Biblia y cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, no queremos saber de Dios, rechazamos totalmente a Dios. Solamente a veces nos acordamos de Dios cuando tenemos una grande necesidad, cuando a veces estamos enfermos, cuando a veces no tenemos trabajo. Pero déjame decirte que Dios está invitando en esta mañana a que te acerques a Él, a estudiar su palabra. Ahora, en esta mañana queremos hablarte acerca de cómo la primer pareja que Dios puso en el jardín del Edén transgredió la ley de Dios. Dios les dijo a Dan y a Eva que la transgresión de la ley los conduciría a la muerte. En aquel momento Dios no castigó inmediatamente a Dan y a Eva dándoles la muerte, sino que los dejó vivir por mucho tiempo, pero ellos sabían que le habían fallado a Dios. Déjame decirte que tú y yo también le hemos fallado a Dios. Tú y yo hemos transgredido la ley de Dios, pero así como Dios les dio una segunda oportunidad a Dan y a Eva, Dios nos está dando una segunda oportunidad a ti y a mí también, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido durante todo el resto de nuestras vidas. Dios en esta mañana te está haciendo un llamado a ti. Si has querido cambiar tu vida, si te has puesto en tu corazón acercarte a Dios y andar en los caminos de Dios, no es tarde mi hermano, no es tarde. Aún el tiempo de gracia está abierto. Déjame decirte que todavía hay tiempo para que tú puedas acercarte a Dios y poder estar a cuentas con Dios. Pronto llegará el día de que la palabra de Dios será buscada por mucha gente, pero lamentablemente el tiempo de gracia se habrá terminado. Aún hoy es tiempo para que tú puedas hacer esas cosas de acercarte a Dios y poder estar en comunión con Dios. Dios está buscando y perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Dios está buscando a todo aquel pecador que quiera arrepentirse de corazón. Cristo Jesús no vino, dice la palabra de Dios, que no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Así es que mi hermano, en esta mañana queremos decirte que Cristo Jesús está buscando hombres valientes que se arrepientan y puedan seguirle, ya que Dios está dando una segunda oportunidad a cada uno de nosotros que regresemos a Él. Si nos hemos apartado por muchos años de Dios, hoy es el momento mi hermano, yo te animo a que nos pongamos a cuenta con Dios. Dios, no importa las cosas que tú hayas hecho en tu vida, si has maltratado a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, no importa mi hermano, hoy es tiempo para que tú le digas a Dios, Señor, quiero que me perdones, me arrepiento de todo lo que he hecho y quiero seguir y andar en tus caminos. Así es que mi hermano, en esta mañana te invitamos a que te acerques a Dios. Si algún día gustas visitarnos en nuestra iglesia, ya que es el nombre de nuestra iglesia, la iglesia adventista de Guaquía, en los tres ángeles, estamos localizados en el 3601 Norluis y nosotros podemos ayudarte si tienes el deseo en tu corazón de estudiar la palabra de Dios. Nosotros, con todo el amor de Cristo Jesús, podemos ayudarte y así juntos podemos aprender. Cristo Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús, cuando empezó a hacer el llamado a sus primeros discípulos, cuando pasaba a las orillas del río Jordán, predicando la palabra de Dios, Él predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este momento también quiero decirte, mi hermano, que Jesús está llamando a cada uno de nosotros a que le sigamos. Así como en aquel tiempo cuando predicaba a las orillas del mar de Galilea, buscando a sus primeros seguidores, en este momento Cristo Jesús va pasando por Guaquían, haciéndote ese llamado para que tú creas en Él y le sigas. Como te decía, a veces se nos hace difícil porque pensamos, nunca me he parado yo en una iglesia cristiana. A veces nos da pena o nos da temor acercarnos a Dios. Pero déjame decirte que cuando tú tomes esa decisión, va a ser una grande bendición para ti, no solamente para ti, sino también para toda tu familia. Hay poco tiempo, mi hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando a cada día más y más. Hay tantas señales que están sucediendo tal y como están escritos en la palabra de Dios. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no nos damos cuenta. Pensamos que las cosas que están sucediendo son porque son cosas de la naturaleza. Pero no es así, mi hermano. Todo está escrito en la palabra de Dios. Que cuando la segunda venida de Cristo Jesús se acercara, todas estas cosas irían sucediendo. Y déjame decirte que muchas de esas cosas que estaban escritas en la palabra de Dios ya se están cumpliendo. Cristo Jesús, mi hermano, nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a que le sigamos, a que seamos servidores de Él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quizás te preguntarás, soy una mala persona, yo no creo que Dios me vaya a hacer ese llamado a mí. No te preocupes, mi hermano. Como yo lo acababa de decir, Dios no ha llamado a justos, sino ha venido a buscar a pecadores. Entonces, recordemos la historia del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. Pero a pesar de todo eso, cuando Cristo Jesús lo llamó, cuando lo derribó en el caballo camino a Damasco, Dios no dijo, bueno, tú eres un perseguidor de cristianos, tú no vas a ser uno de mis seguidores. Pero déjame decirte que así como a Pablo, Dios le dio esa oportunidad, aún siendo perseguidor de cristianos, y nosotros sabemos quién fue el apóstol Pablo. Déjame decirte que así como nosotros hemos hecho cosas tan malas en nuestras vidas, quizás no las hemos hecho aquí en este país, pero en nuestro país quizás venemos huyendo de cosas que nosotros hemos hecho. Déjame decirte que Cristo Jesús tiene un propósito para ti. Si te está haciendo en esta mañana ese llamado, si en esta mañana te encuentras en tu hogar o quizás vas saliendo a tu trabajo, escucha y medita este mensaje que tiene Cristo Jesús para ti. Cristo Jesús está haciendo un llamado en estos últimos días para cada uno de nosotros a que volvamos al arrepentimiento y podamos estar a cuentas con Él. En aquellos tiempos cuando Cristo Jesús llamó a sus primeros discípulos a Pedro y Andrés y Juan y Santiago y así fue llamando a cada uno de ellos. Cristo Jesús les enseñó, les preparó a sus discípulos a predicar y después les hizo una grande encomienda, una grande misión que dice, que está escrita en Mateo, que está escrita en Mateo. Si en este momento tú tienes tu Biblia a la mano, puedes abrir tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo capítulo 28, ahí vamos a encontrar la grande misión que Cristo hizo a sus discípulos. Cuando Él los llamó, los llamó con un propósito y una grande misión, les encomendó a cada uno de ellos después de que les preparó para poder ir a predicar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, Por tanto, oí y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame decirte que Cristo Jesús está haciendo un llamado a cada uno de nosotros para que podamos estudiar la palabra de Dios y así de esa manera Cristo Jesús nos pueda enseñar así como enseñó a sus primeros discípulos, Cristo Jesús a través de su palabra nos va a enseñar cómo nosotros aprender, cómo nosotros poder enseñar a cada persona que no conoce de la palabra de Dios. Hay muchos que les han tocado la puerta y les han enseñado cosas que son tradición del mundo y cuando nosotros vamos a predicarles la palabra de Dios tal y como está escrita en la Biblia, ya no la quieren aceptar porque lamentablemente allá afuera hay mucha confusión y esa confusión la ha hecho el enemigo. Él se ha estado encargando para que toda aquella persona que quiera acercarse a Dios batalle más y más, quede más confundida cuando Cristo Jesús lleva un mensaje verdadero a tu puerta es rechazado ¿por qué razón? porque ya toda la gente en estos últimos días está totalmente confundida pero déjame decirte que en estos últimos días la palabra de Dios no se equivoca, dice que habrá muchos en estos últimos días que rechazarán la palabra de Dios pero también la palabra de Dios dice que habrá muchos que están esperando con sed y hambre de la palabra de Dios. Si en este momento Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón no endurezcas tu corazón no endurezcamos nuestro corazón abramosle la puerta a Cristo Jesús no sabemos si hoy en esta mañana Cristo Jesús ha preparado este mensaje para ti para que lo escuches y así puedas abrirle la puerta de tu corazón por ejemplo si en este momento Cristo Jesús estuviera afuera de tu puerta con este grande frío que está aquí en esta ciudad de Guaquigan si estuviera tocando por ejemplo la puerta de tu hogar y tú no le abrieras la puerta de tu hogar Cristo Jesús ¿qué haría? se iría mi hermano si en este momento Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón no endurezcamos nuestro corazón abramosle las puertas de nuestro corazón cuando nosotros le abremos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús nos vamos a dar cuenta personalmente como Cristo Jesús hace maravillas en nosotros yo te lo digo por experiencia porque cuando a mí me hablaban de la palabra de Dios yo todo el tiempo la rechazaba no quería saber nada de las cosas de Dios pero déjame decirte que cuando yo empecé a ir a la iglesia y me regalaron una Biblia la empecé a leer por mí mismo empecé a descubrir lo que Dios tenía preparado para mí déjame decirte que me hubiera gustado que Dios me hubiera llamado en mi plena juventud para yo poder aprender en mi plena juventud más de la palabra de Dios pero hoy pero hoy que he aprendido lo poco que Dios me ha enseñado quiero compartirlo contigo quiero compartirlo contigo Dios hace maravillas en cada uno de nosotros como te decía hace un momento no importa lo que tú hayas hecho en tu vida si nosotros nos arrepentimos de corazón Dios está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nosotros le pidamos en oración a Dios que nos perdone nosotros si le pedimos directamente a Dios Dios está presto para escuchar nuestras oraciones nuestras peticiones siempre y cuando lo hagamos con un arrepentimiento de corazón Cristo Jesús cuando andaba en aquel lugar de Galilea predicando la palabra de Dios había muchos que le seguían pero también había muchos que solamente iban para escucharlo y burlarse de él había muchos que no creían lo que él predicaba incluso le decían que a veces las cosas que decía que estaba blasfemando pero déjame decirte que cuando Cristo Jesús llama a un grupo de seguidores entre ese grupo también van seguidores que son del enemigo con por qué motivo lo hace para desanimar a todos aquellos que le están siguiendo fielmente a Cristo Jesús en todas las iglesias del mundo cristianas que siguen a Cristo Jesús dentro de las iglesias la palabra de Dios dice que va a haber seguidores también del diablo que están entrando a las iglesias para desanimar a todo aquel que se está que se está acercando a Dios día con día y déjame decirte que en estos últimos días mi hermano el diablo ha estado teniendo mucho éxito porque ha habido a muchas familias a muchos hermanos de las iglesias que los ha derribado que los ha sacado Dios sabe cuál es el propósito del enemigo el enemigo conoce más la palabra de Dios que nosotros si él fue el primero en transgredir la ley de Dios él conoce más la ley de Dios que nosotros pero déjame decirte que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios solamente de esta manera podemos tener éxito hay muchas cosas que nos detienen para tomar la decisión de poder acercarnos a Dios la palabra de Dios dice que cuando nosotros hagamos un propósito si decimos que si lo vamos a hacer hagámoslo o bien sí o bien no si tú dices no puedo pero llegará el día llegará el día cuando Dios tocará tu corazón Dios tiene planes para cada uno de nosotros no sabemos si podrá ser hoy o mañana pero quiero decirte en esta mañana que no lo dejemos pasar por mucho tiempo porque a veces decimos como pensamiento de hombre para el año que viene yo tengo planes de acercarme a Dios pero déjame decirte en esta mañana que quien nos garantiza la vida que para el próximo año vamos a estar con vida si en esta mañana el mensaje de Cristo Jesús que trae para ti para mí desde hoy podemos empezar a decirle a Dios Señor en esta mañana tú me estás haciendo ese llamado y quiero decirte que si tú me ayudas Señor yo voy a cambiar mi vida voy a acercarme a tu iglesia voy a tratar de ser diferente con mi familia con mis compañeros de trabajo cuando tú empiezas a hacer un cambio hasta tus compañeros de trabajo se dan cuenta y te dicen bueno qué está pasando contigo antes eras diferente y ahora miramos un nuevo cambio en ti así como iniciando el año hay muchas personas que se hacen el propósito hacen planes de ir a los Ignacios para tener una mejor salud de esa misma manera tú puedes hacerlo con Cristo Jesús tú puedes decirle a Dios Señor en este año mis planes son de poder llegar a tu iglesia acercarme a ti y andar en tus caminos déjame decirte mi hermano que aún no es tarde aún no es tarde Dios está haciendo el llamado a toda la comunidad hispana de aquí de Guaquigan que quiera acercarse a Dios que quiera aprender de la palabra de Dios no es tarde mi hermano si tú no tienes Biblia no sabes cómo estudiarla Dios nos ha enseñado a nosotros así como Jesús enseñó a sus primeros discípulos los preparó después de que les enseñó y los preparó los envió a aquellos lugares a ciudades pueblos y aldeas a predicar la palabra de Dios así mismo Cristo Jesús a través de la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros a la iglesia adventista de Guaquín en los tres ángeles a predicar la palabra de Dios y enseñarte cómo tú puedes aprender la palabra de Dios y poder estar a cuentas con Dios cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios poco a poco te vas enamorando de Cristo Jesús cuando menos te des cuenta ya Cristo Jesús va a estar obrando en ti vas a empezar a ver las grandes bendiciones que están guardadas aquí en la Biblia cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios poco a poquito nuestra fe va a ir creciendo más y más y es como de esa manera nosotros nos vamos a ir dando cuenta como Cristo Jesús tiene preparado un mensaje para cada uno de nosotros cuando nosotros empezamos a leer la Biblia es como si Cristo Jesús estuviera enfrente de nosotros enseñándonos qué cosas qué caminos debemos de seguir cómo ser la voluntad de Dios pero lamentablemente cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios y estamos más atentos a las cosas del mundo estamos más cerca del mundo que de Dios pero qué te parece esta invitación que yo te hago en esta mañana te gustaría desde hoy en adelante estudiar la palabra de Dios y así de esa manera tú poder tener una mejor comunión con Dios te invito a que nos visites a nuestra iglesia ya que estamos localizados en el 3601 norte de la Luisa aquí mismo en Guaquigan te invitamos nosotros damos estudios bíblicos sin ningún compromiso no quiere decir que al estudiar ya la palabra de Dios tienes que quedarte en nuestra iglesia no nosotros solamente queremos darte el mensaje que Cristo Jesús tiene para cada uno de ustedes Cristo Jesús está haciendo en esta mañana un llamado para todo aquel que le quiera seguir así como en aquellos días llamó a los primeros discípulos en esta mañana Cristo Jesús está haciendo un llamado a toda la comunidad hispana hasta donde la estación de radio alcanza la sintonía si nos estás escuchando en esta mañana y si tienes planes de estudiar la palabra de Dios puedes llamarnos puedes llamarnos en esta mañana voy a dar un número de teléfono a donde puedes llamarnos si tú estás interesado querido amigo radioescucha en estudiar la palabra de Dios puedes llamarnos a este número que voy a darte es el área 847-501-6757 nosotros te contestaremos para poderte ayudar si estás interesado en estudiar la palabra de Dios no es tarde no es tarde aún hay tiempo Dios con su infinita misericordia está haciendo un llamado para cada uno de nosotros para que nos acerquemos estudiemos la palabra de Dios y de esa manera podamos ver en donde se encuentra el plan de salvación ya que el plan de salvación está escrito en la palabra de Dios pero si nosotros no acudemos a la palabra de Dios nunca nos vamos a dar cuenta como nosotros podemos prepararnos para cuando Cristo Jesús venga déjame decirte que Cristo mi hermano ya está a las puertas y si no nos preparamos no acudimos al llamado que Cristo Jesús nos está haciendo va a ser muy tarde en esta mañana quiero compartirte un salmo muy hermoso si en esta mañana tienes tu Biblia ahí en tu hogar si la tienes a la mano puedes abrir en el salmo 95 Cristo Jesús tiene un hermoso llamado ahí para cada uno de nosotros salmo 95 dice de esta manera vení aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación que es Cristo Jesús lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca vení adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva como en el día de Masá en el desierto donde tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo la palabra de Dios mi hermano no se equivoca Cristo Jesús nos dice que si nosotros nos arrepentimos de corazón y acudemos al llamado que nos está haciendo Dios nos está dando una segunda oportunidad así como la dio a la primera pareja que puso en el jardín del Edén nosotros sabemos que hemos transgredido la ley de Dios todos hemos transgredido la ley de Dios a veces pensamos que ya no tenemos perdón de Dios hemos escuchado en muchas ocasiones que la gente dice yo no tengo perdón de Dios porque he hecho tantas cosas malas que no tengo el perdón de Dios o no merezco el perdón de Dios déjame decirte mi hermano que si tú te arrepientes de corazón y le pides directamente a Dios que te perdone Dios está presto para perdonarte así es que en esta mañana no te preocupes si tú quieres ser seguidor de Cristo Jesús hoy es el tiempo para que puedas tomar una decisión y decirle al Señor Señor yo estoy presto para seguirte así como aquellos primeros discípulos que Cristo Jesús llamó y dejaron todo por el todo dejaron todo lo que estaban haciendo dejaron todo lo que tenían por seguir a Cristo Jesús y cuál fue la grande bendición que ellos recibieron cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús nosotros tenemos la esperanza que cuando Cristo Jesús venga y si en este momento nosotros tomamos la decisión de seguirle y prepararnos para cuando Cristo Jesús venga déjame decirte que la esperanza que nosotros tenemos es la vida eterna que cuando Cristo Jesús venga podamos ir con él y reinar allá en aquellas moradas que Cristo Jesús ha preparado para cada uno de nosotros en esta mañana Cristo Jesús te sigue invitando si en este momento estás escuchando a la radio no le cambies de estación ya que en esta mañana solamente nosotros podemos transmitir un corto mensaje pero este corto mensaje queremos que sea de grande provecho para cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando que nos están sintonizando a cada domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana hay tantas cosas que quisiéramos compartir contigo en esta mañana pero si tú algún día puedes llegar a nuestra iglesia nosotros vamos a compartir el mensaje el mismo mensaje que Cristo Jesús ha compartido que nos ha enseñado a nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarte lo que la palabra de Dios nos dice así es que mi querido amigo y hermano que nos estás escuchando en esta mañana no es tarde aún todavía Dios tiene planes para cada uno de nosotros si en esta mañana tú te has puesto en tu corazón y le has dicho al Señor que pronto llegarás algún día a su iglesia y si esta decisión la has tomado visítanos visítanos nosotros estamos localizados en el 3601 Nord Luis aquí en Guaquín así es que mi hermano en esta mañana si nos estás sintonizando haz planes haz planes para este año ya pronto vienen viene quizás dirás está muy frío para ir en estos días a la iglesia si tú no tienes transportación no te preocupes solamente llámanos y nosotros podemos ir allá a tu hogar o a donde te encuentres no importa si estás fuera de esta ciudad nosotros podemos ir a buscarte a tu hogar con tal de que tú puedas escuchar y gozarte escuchando la palabra de Dios juntamente con nosotros así que en esta mañana mi querido amigo te invitamos a que hagamos planes de estar a cuentas con Dios así es que te seguimos invitando a que sigas sintonizando esta estación de radio ya que en estos momentos viene un hermoso mensaje a través del pastor Hugo Gambetta así es que en esta mañana mi querido amigo te invitamos a que te quedes con nosotros que Dios te bendiga en esta mañana y hagamos planes para estar a cuentas con Dios ya que hay tantas cosas que están pasando en estos últimos días hay tanta maldad en todo el mundo en otras partes hay mucha hay mucha gente que ya se le está prohibiendo estudiar la palabra de Dios si aún nosotros en este momento estamos libres de poderte enseñar cómo estudiar la palabra de Dios si aún nos permiten estudiar la palabra de Dios aprovechemos en estos últimos días porque pronto vendrá el día de que ya no habrá como nosotros podemos enseñarte estudiar la palabra de Dios si aún podemos hagámoslo en este momento para que podamos aprender juntos qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cuántos no quisiéramos poder llegar allá en aquellas mansiones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros pero si nosotros no nos preparamos no acudimos al llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros déjame decirte que nos vamos a quedar aquí así es que en esta mañana la invitación es para cada uno de nosotros que no hemos estudiado nunca la palabra de Dios si tienes ese deseo en tu corazón de poderlo hacer vas a ver cuál grande maravilla es la que Cristo Jesús va a hacer en ti lo digo por experiencia porque te digo que cuando yo no había estudiado nunca en mi vida la palabra de Dios yo me empecé a enamorar de Cristo Jesús fue tanto lo que me gustó empezar empezar leyendo la palabra de Dios que seguí seguí y hasta que pude terminar de leer la Biblia te preguntarás pero acaso habrá alguien que podrá leer toda la Biblia claro que sí mi hermano si tú te dispones a estudiar la palabra de Dios en un año la puedes terminar hasta en menos tiempo de un año y vas a ver cuáles son las grandes promesas que Cristo tiene para cada uno de nosotros así es que en esta mañana te invitamos a que sigas sintonizando la palabra aquí la estación de radio ya que la palabra de Dios se va a seguir compartiendo en este momento a través del pastor Hugo Gambetta así es que en esta mañana esa es mi petición que acudamos al llamado y bueno que Dios te bendiga en esta mañana mi querido hermano mi querido amigo gracias por este por esta oportunidad que nos has dado de escuchar en esta mañana este mensaje que Dios